Durante esta semana el Sistema de Producción, Consumo y Comercio realizó el Certamen de Agroinnovación durante el proceso de la Feria Regional Agropecuaria. Veamos a continuación los detalles con Ángel Hernández. El Sistema de Producción, Consumo y Comercio realizó el cuarto Certamen Departamental de Agroinnovación con la presencia de estudiantes de Huracán e Inatec, técnicos del sistema y docentes universitarios. Estamos desarrollando el Certamen de Agroinnovación 2022 en el Triángulo Minero. Están participando las universidades con sus innovaciones, el Tecnológico Nacional, técnicos del sistema, docentes de las universidades, productores e innovadores. Este evento es con el fin de promover la innovación agropecuaria, a fin de que podamos tener nosotros conocimiento de lo que se está haciendo en el campo en función de mejorar la producción y la productividad. Esto es un mandato que nos ha dado nuestro buen gobierno para que Nicaragua sea un país donde se esté dando a conocer la innovación agropecuaria, lo que se está haciendo en todos los rubros, en todas las temáticas, tanto como tecnologías digitales, como implementos agrícolas y pecuarios para poder mejorar la producción, agregación de valores en los productos y todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad de los recursos naturales, con el tema de los bioinsumos y los sistemas sostenibles. Huracán Recinto Las Minas ganó dos categorías en el Certamen, demostrando la capacidad de innovación que han adquirido las y los estudiantes de esta Casa de Estudios Interculturales. Desde el recinto Las Minas, con equipo de docentes y estudiantes, estamos participando con la presentación de seis innovaciones tecnológicas que han desarrollado los estudiantes a través de la metodología de innovación abierta. De esa manera, en la categoría de insumos para la producción agropecuaria, estamos participando a través del fungicida y biofertilizante FUNCIGATOC, elaborado por uno de los estudiantes de segundo año de contabilidad, Elvis Contreras. Estamos participando también a través de tres propuestas de desarrollo tecnológico en la categoría de innovación digital, con tres estudiantes. Son dos sistemas de gestión administrativa, de dos cooperativas, y también un sistema de gestión técnica productiva y valoración de cambio climático para una de las cooperativas que también tenemos convenios de colaboración. Son dos tecnologías también en implementos agropecuarios, ¿verdad? Es la caja racional para la producción de miel de manera sostenible de avesas nativas y el meliponario, ¿verdad? Que también está establecido en uno de los laboratorios naturales de nuestro recinto, particularmente en el hormiguero. Bueno, en esto presentamos el producto de FUNCIGATOC. Es un fungicida biofertilizante, tiene doble función porque es un abono orgánico que se puede aplicar en diferentes productos y es un fungicida porque se aplica a los cultivos de musacea. Su obtención es de la descomposición de ráquiz de plátano, es decir, este fungicida se obtiene de ráquiz de plátano para el mismo cultivo de musacea. Entonces, es una de las partes que cumple con el impacto ambiental también porque ayuda a conservar el medio ambiente en sus aplicaciones. Sus composiciones no alteran en ningún momento la composición química, es 100% orgánico. Desde el municipio de Ciuna informó Árgel Hernández.